Pensando bien las cosas que a diario en la cuadra parlan Muchas cosas te abarcan, la presión ya es un karma Rumores en la calle y en verdad nadie te aclara Cual es la mala onda y porque la mala fama La gente solo habla de lo que ven por encima Si a mi me conocieran tanta mierda no dirían Pero eso no me importa, yo sigo haciendo mi vida Solo esto es un relato porque hay gente tan metida Inventan tantas cosas que no se de donde salen Vas a ver que sus hijos en verdad son criminales Pero ellos no lo ven porque están enseguecidos Metiéndose en la vida de otra gente malparidos No sean tan chivos o no sigan hablando mierda Espero que con eso se les calle al fin la jeta Te miran, te critican sin saber cual es tu cinta No saben en verdad lo que significa el hip hop Somos una cultura, somos personas formales